Y hoy se la vuelve a reconfirmar la fórmula. ¿Qué más quieren que haga? No pongamos en el pecho todos los días y salgamos a la calle y digamos Ferreira Mendieta, ya está claro. Hoy se demostró que está confirmada la fórmula y más les digo, estamos convocando a todos los que vengan dentro del peronismo, trabajemos dentro por nuestra gente, por lo que nos dio la oportunidad a muchos de estar hoy en el peronismo y, por qué no decirlo, en cargos nacionales también. No, mire, realmente los cambios no hubo, mire la lista y se va a dar cuenta. Son muy pocos los cambios que hubo, casi nada, digamos. Se le dio más lugar participación a las mujeres, todo lo que se hizo. Muy contento, hoy la fórmula ya está reconfirmada, así que esperemos que esto salga más adelante, todo. ¿Tiene diferencia con Carolina Moisés? No, mire, yo la diferencia no la voy a... Toda la diferencia puede haber, para eso somos un partido, para eso tenemos discusiones, no solamente con Carolina, sino con varios, esto es el partido justicialista. ¿Sabe qué es la diferencia entre el partido justicialista y los demás partidos que se arreglan en un escritorio? Los demás ponen los nombres y listo, chao. Nosotros somos amplios y generosos.